¡Cállate! 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 Después dice, ¿puedo hablar con ella? Que no... ¡Ella me dice sí! ¡Uy! ¡Qué tremendo! ¡Cállate! Me dice, ¿puedo hablar con ella? Y yo, no. Sí, ok, estamos de jefe. Digo, está bien, habla. Es bien, me dice, le voy a decir hola y ya. Espera, perdón. ¿Tenés nada más? Espérate, no, no. No, no, espérate. Hello. ¿Cómo te llamas? Ah... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13. Voy a cumplir 14 años sintiendo. No, pero mamá me 13. Ah... ¿Dónde tú vives? El Toril. Ah... ¡Qué bien! Ajá. ¿Y... ¿Tienes...? No. ¿Qué más le preguntó? Le preguntó como... Un ejemplo, como 10 preguntas. Es un ejemplo, no es como la verdad. Y después... Le pidió si tenía jugo. Y yo dije, ok, pero ellos no tienen. Le preguntó por su kit. ¿A quién? Tú a mí. Ah, porque hello. Ya en un vlog 14 ahora mismo. Pero eso es lo que le dio 10. Espérate. O sea, es novia. No importa. Es novia. No importa. Es novia. Para ya. Espérate, fíjate. Ay, Eddie, no empieza a volver. Espérate. No. Pero más le digo... Cuando estamos hablando porque... ¿No vas a dejar a tu novia con ella? ¡María Jan, cállate! ¡Pérate, loco! El día que la deja... El día que se deja impuesta con la otra, con casadas... Da... ¿Pérate, cállate? No. Espérate, cállate. Mira esto, mamá. Viene ahí... Yo le digo, Jan, vamos a ver con ella. Dijo... Ah, no seas estúpido. No seas lucío. No seas lucío. No seas lucío. Yo me puedo cajar aquí, porque eres de todo mi jefe. yo pero pero porque no dice la verdad loco que no esta un puto de mustero a mi hijo te escucha diciendo algo asi eso fue anoche a que te mando como esta manda a ti lucido mustero que tu eres eso es lo primero que me dijo lucido y mira papa yo le pregunté a ella ella ese era un puño yo le pregunté quien es mas lucido quien fue lucido yo o mi hermano ella dijo que era tu mamá de que lucido eso lo vamos a dar mira esto espérate yo le digo a ella mira yo le digo déjame ir aqui sola para hablar con ella llame a ella y dice ay Dios mio tu joven que putero yo tu estas metiendo ya que estas como 5 me paro y lo tenes pute loca deja de sumar y lo tenes bruto y lo tenes bruto luego dice ok pues ok tu me quiqueas para yo hablar contigo y todo con mi hermano claro ella fue que ella te dijo eso a ti ajá pero y todo el mundo le pregunta si tiene facebook si le pidió por su segundo también se le pidió por su segundo también te callas si por quien tiene razón 5 puntos para allá o 5 puntos para allá vote mi gente 10% 100% ya como muy bien porque tu estas metiendo mas embuste mas embuste perdon la justicia justicia esta fácil esto es fácil párese los dos aqui aqui tiene que dar la verdad porque mira ahi esta jesús y aqui esta la virgen ok dale aqui uno de ustedes tiene que decir quien esta diciendo la verdad yo digo la mano derecha con dios al frente vete derecha jod yang dije i en que no ha dicho ni siquiera un embuste de nada de lo de ahora prometo que yo no me prometo que yo no mentí en todo el capito que te pasa en gabriel yo lo diría que ella quiere ir a maría la madre de los Ya, tú eres, ven, salte el cuento John, tú eres un campeón por ti ¡Para el juego! ¡Para el juego y vete! Tú coges un cocazo de espadre, yo creo Yo prometo que yo estaba diciendo, bueno, yo estaba diciendo a usted Espera ya Y, ¿qué más? Y ya Ya, ahora, dame una vez, dame una vez ¡No, no, no! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! ¡Bravo, bravo! ¡Vete! ¡Vete! Ya, tú sabes que está mintiendo Ok, yo prometo que ya no queda un vídeo sinceroso Y también ¡No, no, no, no! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡No ha terminado! ¡Es en la mierda! Y yo prometo que ya con casi toda la negra que yo hablo Es casi le pide a todo el mundo Que le coja su... Que le coja su... ¡Yo no! ¡Yo! Oye, eso no se relaja, loco Déjame hablar, loco, para hablar algo serio Que también le pide por su fe... ¡Ese pide por su fe! ¡Ese pide por su fe! ¡Ya anda! ¡No está ni nada loco! ¡Que te mando! ¡Levanta con la chancera! ¡Póngala! ¿Está la pumba? ¡Hale café! ¡Yo prometo! ¡Sara! ¡Oh! ¡No! ¡No somos... ¡No! ¡Mami! ¡Yo dije! ¿Qué pasa? ¡No te lo puedo preguntar! 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 ¡Vamos a la verdad! ¡Pues nada más! ¡Papá! ¡No! ¡Promete que tú! ¡Dijiste que! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Mira Dios! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesús! ¡Ese Dios es Jesús! ¿Pero qué es Jesús tenemos? ¡No la verdad! ¡Hay danza! ¡ tätä toda matara! ¡Papá! ¡Mammy! ¡Shhh! ¡Tあります! We got baptized! The same way jesus did! And this retarded tii- This retarded glaube right here ¡Inuciam! ¿Puera al frente miro! No esperate! No esperate, espera! This is la que yo 건데 no porque si ustedes ya terminan ahora no ¡Si está metiendo el… Sin Europa얼 trickedos y ¡Dijiste que terminan ASSEM! Dile, yo prometo que la historia de mí hoy fue de verdad, vete, ay, en frente de ti, aunque Jesús... A ver... También yo prometo... No, no, no... Yo también prometo... No, no, no... Si estás cruzando los dedos... No, 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 bro... Papá, después de que yo no me he confesado, yo puedo confesar todo aquí ahora mismo... Y lo que ya... Es... Se va a terminar... Se va a confesar... Si es así... Se va a confesar... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Eso no es una promesa, ustedes ya... Yo te hice una promesa, que tú eres un lucido, eso es una promesa para mí... Es... Qué bruto, ve... Yo prometo que... Te prometo... Y también... Yo prometo... Te prometo... Que alguien de ustedes... Tremendo en cinco pesos... Ajá... Creo que es mami... Ok... Eso... Jesús... Tú me quitaste los cinco pesos... Mira... Siento que me estaba subiendo a los ojos... Si, acéracate bajando... Veanme... Que lo van a castigar... ¡Díganle bien! Que digan la verdad... Por diciendo... así celebras a jesús a dios pero no me toquen así ay papá esta noche nadie duerme conmigo y duerme solo ah gracias que voy a dormir conmigo tu puedes dormir conmigo jodien jodien no 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 una cosa nada una cosa nada que tu dijiste mira tengo que jure una cosa ninguna no 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 pero porque para acá porque no me escucha júralo júralo no 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 jura que tu que toda la historia que tu dijiste era de verdad casi todo ah viste ya tu sabes que esta diciendo ahora ahora ajá pues para para imprederte cuantas veces me jure no 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 tu estas jura de que yo soy celosa que yo soy celosa que yo soy y los otros pero porque no jura que toda la historia que tu dijiste era de verdad porque tu mura que esta muy celosa un envidioso no te siente o porque no se dice que tu un enemigo de lo otro quiero que lo jure left juse tu cosa que le digo jaja Oh si papá, yo te conozco Yo soy dentro de los tuyos ¿Qué haces pues? Pues mira, ¡jura! No, vamos a salir con mi llame Madre María Tú sabes que yo soy mi santito Cállate, cállate 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 Hay que poco de villante Cállate, cállate, cállate Me toco muy grande Me toco muy grande Es que todos somos sucios Tú sabes que ya no miento, pero yo miento cuando tengo En serio, en serio En serio Madre te estás quedando